¿Qué tal amigos televidentes? Nueva vez estamos con ustedes en este subprograma Rutas del Turismo. Bueno señores, acabamos de celebrar nuestra Bolsa Turística del Caribe, donde estuvieron representados diferentes países del área. Pero ahora Puerto Rico nos trae una gran feria carnaval donde ellos exhiben todas las potencialidades de ese país. Acaben de ver en esta promoción de este programa de hoy, todos los atractivos y la forma en que ellos muestran lo mejor que tienen. Veamos. Hoy en Rutas del Turismo, las novedades que nos traen los proyectos de condominios turísticos. La fiesta de las flores en Jarabacoa en un festival de luces, alegría y color. La composición y características, sin igual, del Gran Teatro del Isibao. Y de inmediato, el bloque de noticias.